Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer unos deliciosos muffins de zanahorias y crema de cacahuete. Son facilísimos de hacer y son de esos que cuando los pruebas repites. Son ideales tanto para el desayuno como para la merienda. Y también como un postre, puesto que podemos acompañarlos con batidos, café, infusiones, con lo que vosotros prefiráis. Y lo mejor de todo, mirad qué esponjosito queda. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Necesitaremos zanahoria rallada, harina, huevos, crema de cacahuete, mantequilla, nueces, azúcar de vainilla, azúcar moreno, levadura química en polvo y canela en polvo. Recordad que todos los ingredientes más detallados, abajo en la cajita de descripción del vídeo. Estas son las cápsulas que voy a utilizar. Como podéis ver, son totalmente diferentes a las cápsulas de las cupcakes o magdalenas. Si no tenéis de estas mismas, pues siempre podéis utilizar la típica de la magdalena o de la cupcake. Las meteremos en un molde para cupcake para que así luego al hornearse no pierda la forma y las reservamos. En un bol vamos a poner la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. También pondremos la crema de cacahuete o crema de cacahuate como le llaman en otros países de habla hispana. El azúcar moreno. Y el azúcar de vainilla. Y lo batiremos todo con una varilla eléctrica hasta que tenga una consistencia cremosa. Cuando tenga este aspecto le vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno. Estos huevos que yo he usado son de la talla M y también los tengo a temperatura ambiente. Cuando los huevos ya estén mezclados. Estén perfectamente integrados en la mezcla. Le vamos a añadir previamente tamizada la harina, la levadura química en polvo y la canela en polvo. Y lo removeremos muy bien con una lengua pastelera hasta que esté perfectamente integrada. ¿Podríamos hacerlo con una varilla eléctrica? Claro que sí, por supuesto. Pero como sabéis los muffins tienen una miga un poco más densa que los cupcakes o las magdalenas. Entonces si le metemos una varilla eléctrica va a ir ahí a toda velocidad y lo que va a hacer eso es meterle aire. Y es justo lo que queremos evitar. A los muffins cuanto menos aire mejor. Para que así nos quede con esa miga densita que los caracteriza. Así que removemos hasta que se integre la harina. Cuando ya no veamos restos de harina por ningún sitio le vamos a añadir la zanahoria rallada. A la zanahoria lo único que le he hecho ha sido pelarla y rallarla. También le vamos a añadir unas nueces. Que yo las voy a picar un poco porque así medias me parecen demasiado grandes. Así que con un cuchillo las vamos a ir troceando un poco. Tampoco las quiero dejar minúsculas o sea que sea casi en polvo porque me gusta encontrarme los trocitos de nuez cuando muerdo el muffin. La añadimos también a la mezcla y removemos hasta que se integre. Y nos tiene que quedar algo así como esto que veis. Ya estaría totalmente terminada para añadirla a las cápsulas. Así que vamos a ello. Lo voy a hacer con una cuchara para sacar bolas de helado. Y la cápsula hay que llenarla bastante justo hasta donde empiezan los picos. Y lo vamos a hornear con el horno ya precalentado a 180 grados unos 20-22 minutos. Sin aire y con calor arriba y abajo. Y pasado el tiempo de horneado este será su aspecto. Lo dejaremos en el mismo molde para que se atemperen unos minutos. Y a continuación lo pasaremos a una rejilla para que así se enfríen por completo. Con los ingredientes que os he indicado me han salido 9 unidades. Para decorarlas vamos a necesitar crema agria, queso crema, pistachos troceados, azúcar glas o azúcar en polvo y ralladura de la piel del limón. En un bol vamos a poner la crema agria, el queso crema y un poco de ralladura de la piel del limón. Que puede ser fresca o en pasta como en este caso estoy usando yo. Y lo removeremos todo muy bien hasta que se integren todos los ingredientes. Si no conseguís la crema agria como tal siempre podéis hacerla de una forma casera. La cual os voy a dejar como hacerla en la cajita de descripción del vídeo. O si no en su defecto también podéis sustituirlo por yogur griego. Una vez que todo esté totalmente integrado le vamos a añadir un poco de azúcar en polvo o azúcar glas. Y la cantidad es un poco a vuestro gusto. Lo ideal es que vayáis añadiendola de poco en poco y vayáis probándola. Cuando esté a vuestro agrado pues dejáis de añadirle azúcar. Yo en total le he echado como una cucharada. Como podéis ver queda una crema bastante densa y por supuesto sin ningún grumo. Así que una vez que ya estén los muffins totalmente fríos podremos ponerle un poco de esta crema por encima. Y en esta ocasión no voy a utilizar ni manga pastelera ni nada porque lo que quiero es que quede así como rústico. No quiero hacer un cupcake, solo quiero decorar el muffins. Así que lo voy a echar así mismamente con la cuchara tal y como veis. Y encima de esta crema le añadiré unos pistachos troceados. Y mirad que chulada de muffin nos han quedado. Le he puesto una cuerdecita en la base para darle un toque más de decoración. Y no me digáis que no quedan apetecibles y vistosos. Por si tenéis que hacer un regalo son ideales. Os voy a mostrar como se quita la cápsula. Que veis que sale con una facilidad tremenda. Y por supuesto lo voy a abrir para que veáis como se ve el interior que es lo mejor. A mí me encanta esa densidad de la miga y queda súper jugoso. Y con el toquecito de la crema de arriba es todo un manjar. Así que os lo recomiendo muchísimo porque estoy segura que cuando los probéis repetís seguro. Bueno amigos pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis manita arriba. Suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho que es gratis. Activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis compartirlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima.